porque a la expectativa están las autoridades y la comunidad en general exactamente por las movilizaciones campesinas que se vienen anunciando para mañana 25 de octubre y este paro indefinido pues tiene en alerta a toda la comunidad de momento todo se encuentra en total normalidad pero nuestro periodista Raúl Rolando Castro nos amplía esta información y nos entrega detalles hasta ahora de la mañana buenos días Raúl, adelante compañero buenos días frente a la movilización campesina que se ha previsto desde el día anterior las autoridades en Ocaña manifiestan que se encuentran a la expectativa y que esperan que realmente esta manifestación se desarrolle de forma pacífica de momento la situación en la jurisdicción de la provincia de Ocaña es de normalidad lo que nos han reportado los comandantes de las estaciones pues no se registra ningún movimiento de personas hacia la zona urbana del municipio de Ocaña la policía nacional ha señalado que brindará las garantías constitucionales para que el derecho a la protesta sea respetado pero han solicitado que los manifestantes lideren procesos pacíficos y no se realicen bloqueos de vías trataremos de persuadir para que este tipo de actividades no se desarrollen teniendo en cuenta pues que la ley de seguridad ciudadana prohíbe el bloqueo de las vías sin embargo pues como lo digo trataremos de persuadir para que esto no se presente poder apoyar a los manifestantes de una manera pacífica sin afectar el normal desarrollo de las actividades de las demás personas que no tienen que ver nada con este paro de las últimas movilizaciones la del 2013 se mantiene en la memoria de la población por las afectaciones que se generaron estaremos atentos entonces al desarrollo de esta movilización en esta parte del territorio norte santandereano con la cámara de Jesús Zúñiga desde Ocaña Raúl Rolando Castro buenos días región canaltro.com